Yo creo poder con la carga, voy a soltarles lo mío Quiero ver al panza larga, que presume de bravío Aquí llegó pa' servirle, el azote del bajío Para mí el pata rajada, y el descalzo son pichones Y en general la manada, no son más que pamparrones Aquí llegó el panza verde, a darles unas lecciones Me dicen el panza verde, el azote de León Guanajuato La tierra que nunca pierde, y sobre el valor barato Ando buscando broncudos, para divertirme un rato Panteras verdos alagos, que hablan nomás por hablar A mí me hacen los mandados, te los voy a demostrar Todos esos afamados, me tienen que respetar Barriadas de mi pueblito, charras de zapatillas Alerta con los malditos, que nos tratan de brincar Yo traigo tu guardadito, pa' que me quiera brincar Me dicen el panza verde, el azote de León Guanajuato La tierra que nunca pierde, y sobre el valor barato Ando buscando broncudos, para divertirme un rato